El video, el material es de Epicentro, el portal web, donde usted justamente tiene un intercambio áspero con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. ¿Lo podemos ver? A ver, bueno, vamos a... después lo vemos. Bueno, la población ya lo vio. Igual la población lo vio. Él le dice, no me cuente cuentos, literalmente le dice, ¿qué ha pasado acá? Y le llama la atención de que no ve gente sentada, ¿qué está pasando? ¿por qué no se entregan pasaportes? Fue la actitud del premier y bueno, valga en verdad, creo que podría ser la actitud de cualquier ciudadano que esté esperando su pasaporte. Y podría ser la actitud de cualquier persona en una circunstancia igual. Las colas en el metropolitano, en una institución financiera, en otra entidad del Estado. Antes de ser superintendente, ha sido usuario y hubiera reaccionado igual. Evidentemente, esto es como un partido de fútbol. Llegas al medio tiempo, el entrenador te da tu café cargado, se reacciona y volteas el partido. El día de ayer y el día de hoy ya no ha habido colas. El día lunes iniciamos una marcha blanca que nos permitió atender a una mayor cantidad de ciudadanos. Y el día miércoles, el día jueves, no ha habido colas y aún así hemos duplicado nuestra producción de pasaportes. Con lo cual, digamos, se inicia la marcha blanca. Comenzamos, se tienen algunas cosas que corregir. Se corrigieron el día martes, el miércoles están los resultados. El jueves también se han visto los resultados. ¿Qué es lo que pasó? 1.600 pasaportes emitidos cada uno de estos días. ¿Qué es lo que pasó? Porque, claro, va el premier y en el video, me dicen que lo van a poner, se ve pues que no había personal, el premier se molesta, acá no hay personal. Usted le trata de explicar y le dice, no me cuentes cuentos, a mí no me digas esas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que a partir del día lunes, el personal que estaba en la sede central de inmigraciones, también fue distribuido en los distintos MAC. Dos años hemos tenido cerradas nuestras oficinas en los MAC, a raíz de la pandemia. A partir del día lunes han estado funcionando. Marc Callao, Marc Ventanilla, Lima Sur, Lima Este, Municipalidad de La Molina, Yoke y Plaza. Y evidentemente teníamos que surtir a estos locales con personal, que durante estos dos años estuvieron en la sede central. Hemos pasado de emitir alrededor de 1.000 pasaportes al día, entre 800 y 1.000 pasaportes al día, a emitir un promedio de 1.600 pasaportes. ¿Por qué? Porque teníamos capacidad instalada que no estaba activa. Hoy ya está activa. Los problemas que se habían generado con los pasaportes ya se han solucionado. Tal es así que el mes pasado recibimos casi 100.000 pasaportes y este mes vamos a recibir 198.000 pasaportes más. El mes de junio, 200.000 pasaportes y el mes de julio, 200.000 pasaportes más. La necesidad de los pasaportes está garantizada. Ya solucionamos el problema. Pero si se hubiese solucionado el problema, como usted dice, si yo entro a la página de migraciones, no me votaría cita para noviembre. Y eso es lo que es el siguiente paso a terminar. Como nosotros dijimos, lo que necesitamos es atender al ciudadano día que paga su tasa, día que recoge su pasaporte. Y en camino de eso estamos. Esta semana, desde el lunes hasta el jueves, casi hoy día, hemos atendido a las personas que pagaron su derecho de pasaporte en el año 2018 y no lo habían recibido. ¿2018? Así es. Recuerda que de acuerdo a Contraloría teníamos 77.000 pasaportes al debe a febrero de este año. Hemos atendido esta semana 6.400 pasaportes y además, a partir de mañana, comenzamos a sacar para la siguiente semana 9.000 citas. Ese es un dato clave. Detengámonos ahí. Contraloría les dice, oigan, ustedes deben como 77.600. Así es. Y hasta la fecha se han entregado de esos 77.600 unos 6.000. El problema está que los cálculos de Contraloría, de acuerdo al mismo informe de control, dicen cálculos aproximados. Nosotros nos hemos dado el trabajo de dar esta semana para los que habían pagado el 2018. ¿Sabes cuántas personas han ido que han pagado el 2018? Tres. Tres personas. Ya, pero ¿cuántos pasaportes de esos 77.000 faltan entregar? Están embalsados. Es que ahí vamos. Ahí vamos. Nosotros pusimos a disposición 90.000 citas, perdón, 9.000 citas, de acuerdo a las estadísticas que nos presenta Contraloría. De estas 9.000 citas, solamente tres. Primer punto en contra del informe de control. A partir del día de mañana, estamos abriendo 9.000 citas más a nivel nacional para el año 2019 y 2020. Hemos adelantado el plazo del año 2020, que estaba todavía para la primera semana de junio. Lo hemos adelantado. Ya, pero si yo hoy día quiero ir a sacar mi pasaporte, ¿voy a tener que esperar hasta noviembre? O sea, porque están atendiendo y abriendo esas citas donde muchas veces no van. ¿A eso se refiere? Lo que estoy refiriendo es que el informe de control, estamos nosotros, sobre el informe de control, estamos atendiendo de acuerdo a la recomendación. Y la primera semana de atender la recomendación, no nos sacó 77.000, no nos sacó 6.000, no nos sacó 10.000, nos sacó 3. 3 citas. Eso fue la primera semana. Durante la segunda semana, que solamente iba a ser 2019, y proyectando lo que ocurrió esta semana, estábamos atendiendo 2019, 2020, y hemos habilitado 9.000 citas. Usted me menciona si pago hoy día y tengo el pasaporte, la necesidad de urgencia del pasaporte. Pues bien, en adición a esta acción que estamos haciendo para dar cumplimiento... No, antes de pasar eso, antes de pasar eso, a ver, algo muy sencillo. Quizá yo no tenga que viajar, pero ya venció mi pasaporte y siempre hay que ser precavidos. Yo entro a la página, ¿cuándo voy a poder tener el pasaporte? Si hoy día, que estamos haciendo la marcha blanca y terminando de cumplir con los requerimientos de Contraloría, usted saca su cita, seguramente se lo harán para diciembre, pero nosotros queremos cerrar ese círculo maligno, como siempre lo llamo, nefasto... Claro, ese es el problema. ...para agosto, septiembre de este año. Para que agosto, septiembre de este año, usted, día que paga su tasa, día que recibe su pasaporte, o en el peor de los casos, saque su cita con 24 o 48 horas, no más. Un tiempo mayor es inaceptable. La administración pública tiene que ser eficiente y eficaz. ¿Y esto principalmente tiene que ver con que no se tiene el papel para imprimir los pasaportes? Es decir, con esta licitación que está adelantándose, entiendo, por armadas, 100 mil, 100 mil, o no sé cuántos están llegando al Perú. ¿Tiene que ver con eso principalmente? Le explico. Cuando uno firma un contrato, sobre todo en el sector público, el contratista, el proveedor, se obliga o se compromete a entregar determinada fecha el producto. En este caso, el contratista se había comprometido a entregar, en el mes de mayo, 300 mil pasaportes. Lo que hicimos en esta gestión fue coordinar con el contratista, solicitarle una entrega anticipada, y nos entregó 96 mil pasaportes. O, perdón, 102 mil pasaportes en total. Este mes, sobre la base de los 300 mil, este mes completa esos 300 mil, con 198 mil pasaportes. Su segunda entrega, programada para junio, la entrega de 200 mil pasaportes, confirmada. Y la tercera entrega, programada para julio, 200 mil pasaportes. El día de hoy no faltan pasaportes. ¿Hay forma de flexibilizar aún más eso? No sé, ¿usted cree que se deba, no sé si estoy usando bien los términos, declarar en emergencia, migraciones, para que esto sea más rápido, para que las contrataciones sean más ágiles? Le explico. Migraciones tiene, en este momento, los pasaportes necesarios. Y además, estamos dando mantenimiento al equipo, para que no hayan los problemas que se presentaron en septiembre del año pasado, o a principios de abril de este año. Ya hemos solucionado ese problema. Lo que necesitamos es desembalzar la demanda acumulada. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Ya estamos atendiendo los MAC. Ya nuestra producción, digamos, de mil pasaportes, que tenía la sede central y el aeropuerto, se ha por lo menos duplicado a dos mil. Y queremos llegar a tres mil pasaportes diarios. Podemos hacerlo. Tenemos las libretas, tenemos la infraestructura para hacerlo. Ahora, ¿por qué entiendo que han dado por concluida la designación del gerente general de Migraciones y del jefe de oficina de asesoría jurídica, justo después de la visita del premier? ¿Qué pasó? Como le explicaba con la metáfora, todo partido de fútbol necesita un refresco, cambios. Hay que hacer los cambios que no necesariamente tienen que estar vinculados con la temática de los pasaportes y mejorar el ataque. Puedo cambiar centros delanteros, puedo cambiar defensas. El tema acá es que los cambios tienen que ser efectivos. Es decir, ¿el problema o los problemas que se han ido presentando en estos días tenían que ver con estas personas, con el gerente general? No, 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 no. Eso sí quiero dejar en claro. El gerente general ha declarado que él se encargaba de la parte administrativa. Y las personas que conocen un poco de gestión pública sabrán a qué se refiere la parte administrativa. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿A qué dígalo? ¿A qué se refiere la parte administrativa? Habilitación de locales, provisión de personal. Eso es parte administrativa. ¿Y ese era el problema? Entre otras cosas. Se plantearon dos alternativas. La alternativa que planteó el gerente general y la alternativa que plantearon los trabajadores con muchos años de experiencia en el sector. ¿Cuál se optó? Por la alternativa de los trabajadores. Cuando uno va a una guerra, no se confía necesariamente en los generales, sino en los que están en el campo. Los suboficiales, los sargentos son quienes saben cómo luchar una guerra. Y eso es lo que hicimos. Yo diría no hay cola. Una última pregunta que creo que es de mucha utilidad para la gente que quiere viajar. Y nos hemos estado preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos pasaportes que ya vencieron o están por vencer y tienes que ir a renovar la visa de muchos países como Estados Unidos, como Canadá, y te piden que el pasaporte tenga un periodo de al menos seis meses de que vaya a vencer? ¿Qué pasa en esos casos? Correcto. Hay un mecanismo, no muy difundido, pero ya antiguo, que dice lo siguiente. Si tú tienes una visa de trabajo o una visa de estudio, renovar una visa, sacar una visa o motivos de salud, simplemente hace lo siguiente. Primero, pagas tu tasa en el Banco de la Nación. Segundo, vas a la página web, solicitas tu visa. Y tercero, con los documentos del caso, solicitas un adelanto de cita. Y esta cita te va a ser adelantada porque hay un motivo justificado. Nosotros estamos atendiendo cuatro tipos de atenciones. Primero, las que estamos haciendo para cumplir los requerimientos de Contraloría. Segundo, las citas programadas. Tercero, los viajes dentro de las 24 y las 48 horas. Y cuarto, las citas adelantadas. Por cualquiera de estos cuatro medios, usted puede obtener su pasaporte de manera inmediata. Y si me permite, antes de terminar, el día sábado, de 9 a 1 de la mañana, van a atender los siguientes locales. Mac Callao, Mac Ventanilla, Mac Lima Este, Mac Lima Sur. Vamos a descongestionar el aeropuerto, que usualmente los fines de semana se aglomeran muchos usuarios. Vayan a estos Mac los días sábados. El día sábado, Callao, Ventanilla, Lima Este, Lima Sur. El domingo, atendemos en el Yokey Plaza, descongestionemos el aeropuerto, de 8 a 1. Y nuestra sede central, también el día sábado, de 8 a 1. Si usted viaja el día sábado, en la tarde, en la noche, el domingo o las primeras horas de lunes, vaya usted al MAC más cercano de su casa, a nuestra sede central. Ayúdenos a descongestionar el aeropuerto y a servirlo mejor. Eso es lo que quiere esta gestión. Una chiquita, rápida, respuesta concreta. Me lo dijo, creo. ¿Cuándo se va a volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia? Reitérelo, por favor. La normalidad antes de la pandemia es desde el 2016, sistema de cita colapsado. Lo que nosotros queremos es llegar a lo que era el 2015. Usted paga y saca su pasaporte. Si queremos volver antes de la pandemia, estamos igual que antes que la pandemia. Ya, pero ¿cuándo? A ver, ok, 2015. ¿Cuándo las personas van a poder sacar su cita y tener su pasaporte en muy corto tiempo? Esperamos a más tardar en septiembre de este año. Cumplamos con los 77 mil que dice Contraloría. Perfecto. Y cada uno de los ciudadanos podrán ir. Esperemos, esperemos que sea así. Muchísimas gracias, señor Jorge Fernández, Superintendente Nacional de Migraciones. Tenemos que irnos ya, pero algunos titulares que han dejado las conversaciones el día de hoy en Todo se Sabe. Conversamos primero con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego nos dijo que el gobierno no ha mostrado capacidad para gestionar los conflictos sociales por el tema Las Bambas. Y hace mucho se debió hacer una reforma del sistema de pensiones, a razón de que mañana se va a promulgar la ley que permite el retiro de fondos de las AFP. 18 mil 400 soles. Oscar Sea, ministro de Agricultura, dijo que Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro, no representa a nadie. Dijo que es un mequetrefe. Y Clímaco Cárdenas le respondió y evidentemente ha pedido la renuncia del ministro de Estado, pero no solo por esas declaraciones, sino por su gestión. Vladimir Mesa, Vladimir Mesa, el exalcalde de Guaraz, indicado como el supuesto operador para cometer fraude en las elecciones del 2021 por Samir Villaverde, ha dicho que yo he sido escogido ahí supuestamente como el coordinador del supuesto fraude. Él lo ha negado todo, evidentemente. Lo que están haciendo este señor es burlándose de los poderes del Estado y no conozco. Vladimir Serrón nos ha señalado. Y finalmente el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, señala que para septiembre se estaría mejorando la entrega de los pasaportes. Esperemos que así sea. Esto, ya saben, ha sido Todo se sabe. Sintonícenos, nos reencontramos mañana, amigo, amiga, señor, señora, minutos antes de las ocho y media de la noche, porque recuerden, al final, Todo se sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!